Yo creo que no van a ser igual de como veníamos acostumbrados en el 2019. Vamos a seguir con este protocolo, con estas formas de trabajo ante esta pandemia que ha surgido en el mundo entero. Y bueno, empezamos un cronograma nuevo, una forma nueva de trabajo. Ya el año pasado habíamos empezado muy de a poquito a cobrar un poco de vida aquí en San Carlos. Y bueno, se terminó el año, tomamos un poco de receso para recuperar energías de lo que fue todo este año, volver a armar un cronograma anual. Y bueno, a partir de este final de febrero y comienzo de marzo empezamos a abrir en la Escuela de Artes del Renacer las actividades que corresponden al mundo artístico. ¿Dónde se van a desarrollar? Bien, las actividades van a ser en la Peña del Tango Ronald Valentino, ahí por calle Presidente Perón, entre Mitris y Salmiento. Bien, ¿y cuál es la propuesta en sí? Bueno, la propuesta ahora de este año se suma la parte musical. Ya veníamos con la parte de danza, que todos ya nos conocían. Pero bueno, la danza folclórica este año también se junta con la parte musical. Así que vamos a empezar en este pedazo de febrero que nos queda, en este medio mes. Y comenzaremos con danzas folclóricas. Por ahora son dos días a la semana. En el mes de marzo comenzaremos y retornaremos a algunas actividades que había el año pasado en forma online, virtual, sobre el mundo de la música. Así que bueno, este año vamos a trabajar un poco en la música con lo que es el ukelele, guitarra criolla y charango. ¿Y esto va a ser qué días de la semana? Bien, por ahora estamos hablando de martes y jueves. Todo va siendo a través de la gente que se va inscribiendo. Como se sabe, hay un protocolo a seguir, hay una cantidad y un cupo de personas que pueden llegar a participar. No es como otros años que podíamos seguir bailando y éramos 20, 30 personas bailando juntos en un predio, sino que ahora va a ser mucho más chico. Los cupos van a ser limitados según protocolo entre 10 y 12 personas, no más de eso. Y bueno, con todas las reglas que cumple y que ordena tanto nación como provincia. Miguel, hablábamos fuera de cámara, ¿no? Cómo uno prepara el espacio, prepara todo lo que necesita para recibir, bueno, a la gente que quiere seguir haciendo cosas. Claro, bueno, en este caso yo particularmente me he ido diseñando un poco y que la danza folclórica te permite trabajar y esquematizar un poco a través de las figuras geométricas, bueno, he armado a través del piso, si ustedes están invitados a recorrerlo al salón cuando lo necesiten y cuando lo requieran. El espacio está armado a través de cintas, hay cuadrados de baile dibujados donde se van a situar las parejas. Van a estar separados a una distancia mayor a la que pide el protocolo. Van a tener la utilización del barbijo, van a tener su alfombra. Todo lo que ustedes ven en los negocios comúnmente, lo mismo va a estar en esta situación de danza, ¿no? Lo mismo va a ser para música. Los chicos van a estar separados o adultos o a quien que venga. El estudiante va a estar separado a una distancia. Desde su silla, desde su banco van a tener la oportunidad de poder estar compartiendo espacio, pero, por supuesto, separado a una distancia, que es lo protocolamente escrito por Nación y Provincia. Exacto. Los grupos, bueno, se organizan dependiendo de las edades. Los horarios también van a ser, por ahí, cómodos para quien a lo mejor trabaja. Bien, te vuelvo a reincidir en esto para que el público tenga conciencia. Los grupos, más que todo en este ritmo de pandemia, los niños, ya los niños que yo tenía niños, dejaron de ser tan niños. Y, bueno, he decidido poder mezclarlos y poder unir lazos entre los adultos y los niños. Así que también van a estar unidos en los grupos. ¿Qué es lo que pasa cuando ya son menores de 6 años? Ahí el trabajo pedagógico y el trabajo teórico va a ser diferente, por lo que voy sumando y voy a adherir a una clase nueva, anexar una clase nueva, perdón, cuando haya un cupo más o menos de 6 o 8 personas que puedan venir a participar de la clase. Siendo menos, es como que no se puede armar. Ahora pueden venir a la clase, pero no voy a poder tomarme el tiempo que, como ya tienen algunos de mis estudiantes mayores a 6 o 7 años, que ya están conmigo hace 8 añitos que vienen participando. Claro. ¿Cuándo arrancarían? Bien, danza comenzaríamos el miércoles que viene, que ya está el cupo completo. Estamos viendo y hablando ya de un jueves, por supuesto, a partir de las 19 horas. Entre más gente se inscriba, yo más posibilidades de abrir grupos tenga. Las clases de danza van a ser de hora y media, empezando de las 19 horas a las 20.30. Doy un receso de 15 minutos para hacer una limpieza al salón y empezaríamos alrededor de las 20.45 hasta las 22.15, el otro horario, si es que la gente se inscribe. Por ahora son miércoles y jueves en el mismo horario, 19 a 20.30 horas. Exacto. Bueno, para finalizar, decíamos al comienzo, ¿no? La posibilidad que tiene la gente de volver a sus actividades, de salir de su casa, de pensar en despejarse desde otro lugar a los que gustan de la danza, de la música. Esta es la oportunidad. Exactamente. Siempre valorando y respetando. Esto me pasó cuando uno viaja. Mientras las puertas estaban cerradas, todos estábamos desesperados. Ahora es el momento de aprovechar esta oportunidad que tenemos. Siempre cuidándonos, cuídense, cuidémonos unos a los otros y así vamos a ir creciendo y avanzando, no solamente en la forma de salud, sino también como persona. Es una forma de volver a respetarse uno con los otros, de abrir las puertas y no dejar que se cierren. Por eso respetemos estos protocolos para que ninguna otra entidad nos puedan cerrar las puertas. No volvamos a estar dentro de casa y sí, sigamos avanzando en este programa anual, en este 2021, que yo creo y confío que nos espera con muchas puertas más abiertas. Una cosa más a aclarar, bueno, me pueden llamar a mi número de teléfono 034-04-155-90-5-11 o me buscan en mi Facebook o Instagram, Miguel Massimino, Massimino SS, así que bueno, ahí tienen mis contactos, me ubican por cualquier red social o por mi teléfono, me mandan un mensajito, un WhatsApp, me llaman por teléfono, no hay ningún problema. Y bueno, vamos a ir armándonos los y las espero en este 2021, una escuela de arte que empieza a abrirse nuevamente y bueno, anexamos el mundo de la música para todos y todas las que están oyendo en este momento.